Ya tenemos entonces, esto es lo que sucedía, los partidos del octogonal buscando la clasificación de cuatro equipos que pasaran a la próxima fase. Por supuesto que en la localidad de Quetriquén todavía queda el comentario de recientemente el fallecimiento de su presidente de la Comisión de Fomento, César Bota, y por eso veíamos que por allí se realizaban esos homenajes. El minuto de silencio en los dos partidos. Dos partidos que terminaron 0 a 0 con algunas alternativas, como en este caso, en este primer partido donde Mauricio Mayer y Maisonave empataron 0 a 0 y que en el primer tiempo veíamos por allí también algunos del segundo y quien más llegaba con más posibilidades era el equipo de Mauricio Mayer. Oportunidades que por allí tuvieron que no la pudieron aprovechar y que lógicamente después se iban a lamentar al momento de la definición que terminara siendo por penales. Diego Pugger en dos oportunidades había desperdiciado oportunidades para Mauricio Mayer y luego vendrían expulsiones, que se iba a ir expulsado Fernando Quiroga en Maisonave y luego Néstor Fernández en Mauricio Mayer. Como allí veíamos el momento de la expulsión del jugador de Mauricio Mayer. Una pierna fuerte y lógicamente se ganaba una nueva amarilla que de esa manera entonces se iba a expulsar. Así finalizaba con este resultado cerrado 0 a 0 y vendrían los penales. El primer penal para Ezequiel Díaz ponía entonces a Maisonave 1 a 0. Este fue el triunfo para Maisonave. Si vemos a Pfeiffer que le atajaba el penal a Rodrigo Luna, se vía entonces Maisonave 1 a 0 arriba. El turno para Lucas Fritos lo iba a patear arriba del travesaño y seguía entonces el resultado 1 a 0. El turno para el jugador Adrián Pugger que tampoco lo convertía. Armando Domínguez iba a poner el segundo tanto para Maisonave y que lo dedicaba allí a su hinchada. Allí vemos la reiteración de gol fuerte arriba de fuera del alcance del arquero. Diego Pugger iba a poner el penal a favor de Mauricio Mayer. Ponía entonces las cosas estaban 2 a 1. Y vendría el turno para Juan Pablo Pfeiffer que iba a tomar revancha del penal que erró frente a Speluzzi. En este caso lo iba a convertir y ponía entonces a Maisonave 3 a 1. Para finalmente Matías Galugio del último penal lo iba a patear arriba del travesaño y se desataba entonces. Si vemos la reiteración. Se desataba toda la alegría de Maisonave que es uno de los equipos entonces que está en la otra fase que se va a estar jugando como petit tourneo todos contra todos. Ya tenemos imagen entonces del segundo encuentro como decíamos, homenaje también para César Bota los jugadores de Ketrekén y Van Praet Ketrekén había ingresado con una bandera justamente que recordaba al intendente de esta localidad. Partido parejo, partidos que tuvieron oportunidades tanto Van Praet como Ketrekén ambos equipos tanto en el primer tiempo como en el segundo tuvieron sus chances pero no iban a concretar como esta por ejemplo que iba a rechazar este Brunetti otra más sobre la base del postre Brunetti que se quedaba con la pelota y ahogaba grito de gol para la gente Ketrekén que por lo que vemos lo que fue el segundo tiempo fue un poquito más que Adolfo Van Praet y vemos reiteración de esa jugada que se iba muy cerquita del segundo palo de Brunetti. Y bueno, vendría la serie de penales Raúl Quiroga ponía el 1-0 para Ketrekén muy fuerte, muy bien pateado le llevamos entonces 0-0 el partido final el turno para Gastón Leguizamón que iba a convertir luego vendría una reestiración el turno ahora para el jugador este Gastón Gil ponía el segundo tanto para Ketrekén el turno vendría entonces para Julio Brunetti de arquero a arquero en este caso para Van Praet ponía la serie 2-2 con Bronca le pega a la pelota el turno para Pablo Docio de Ketrekén no perdona ponía 3-2 a Ketrekén arriba y ahora vendría Máximo Lino que lo iba a patear arriba del travesaño se mantenía entonces 3-2 Ketrekén arriba el turno para Nery Cornejo convertía ponía en cosas 4-2 subimos la retiración y finalmente vendría el penal que iba a ejecutar Marcelo Frank y se lo iba a atajar el arquero Fernando Vargas ahí estamos entonces con la serie de penales que terminaba 4-2 favorable a Ketrekén entonces que se quedaba entonces con el pase la clasificación al petit torneo final entonces para ver quién es el campeón 2015 de esta liga música llevemos toda la gente de Ketrekén festejando junto a sus jugadores detrás del alambrado lógicamente con toda la alegría de haber ganado este